Instagram ya permite transmitir videos en vivo y en directo. Instagram Live es la nueva herramienta para transmitir videos en vivo y en directo a través de Instagram. Estos solo se pueden ver mientras estás transmitiendo y no quedan almacenados para volver a mirarlos después. La forma de utilizarlos es activando la cámara en Instagram, deslizando a la derecha y seleccionando la opción de iniciar un video en vivo. Instagram Live será activando para todos con el paso de los días. Tranquilos. Las series y películas que están disponibles en 4K en Netflix por fin llegan a Windows, pero ojo, no para todos. Si bien necesitas un computador con sistema operativo Windows 10, también debes contar con una pantalla 4K, además de un procesador Intel de séptima generación. Por último, su reproducción solo se podrá hacer a través del navegador de Microsoft Edge. Lamentablemente el requisito del procesador es una limitante muy grande. Mira todos los capítulos de AliExpress en omaygeek.net Nos vemos. iPhones 10, 2 șiβ estava la misma edilación d'ocio. Música 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 Música